El modelo de financiación de la LOMCE, señora consejera, a los socialistas no nos gusta nada, porque lo creemos insuficiente y creemos que es una tercera parte de lo que realmente necesita la región para una buena aplicación de la ley, que son 90 millones de euros y no 30. Y, en segundo lugar, no falte a la verdad ni le tome el pelo a los ciudadanos, señora consejera. Si va a incurrir en deuda la comunidad autónoma, por vez primera, cuando se va a aplicar una ley educativa, no es el Ministerio de Educación quien da el dinero, sino que va a ser a través del Fondo Social Europeo lo que significa que la comunidad autónoma va a tener que adelantar el dinero y lo que significa, en nuestro juicio, que no se va a dotar de un modelo de financiación estable para hablar de aquello que también queda en los discursos políticos, que es esto de priorizar en la educación y que es esto de la importancia de la educación para el futuro de los pueblos, para el futuro de las regiones y para el futuro de nuestro país. Por tanto, dos peticiones a la Junta de Extremadura. Insistirle en la necesidad de una instrucción o una circular de una decisión política que es para lo que están en el Gobierno de la Junta de Extremadura respecto de si hay que cambiar o no los libros de texto para el próximo curso en nuestra comunidad autónoma. Y, en segundo lugar, diga alto y claro qué le parece a la Junta de Extremadura este modelo de financiación de la LOMCE a todas luces escaso y que no va a dotar de estabilidad la nueva implantación de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!